En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Hoy hablaremos sobre quién es Rosario Robles, la exsecretaria que pasó tres años en prisión y que este viernes salió en libertad. De ser la hormiga atómica en movimientos estudiantiles de izquierda y fundadora del PRD, transitó a integrar el equipo del priista Enrique Peña Nieto, en el que fue implicada en desvío de dinero. Este viernes, Rosario Robles salió del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta a Catitla, en donde permaneció más de tres años acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión. El delito por el que la política de 66 años de edad ingresó al penal en agosto de 2019, en general no ha requerido prisión preventiva, sin embargo un juez le dictó medida cautelar ante el riesgo de sustracción de la justicia. ¿Pero quién es Rosario Robles? Ella nació en la Ciudad de México el 15 de febrero de 1956 y va a convertirse en una de las mujeres más destacadas en la política mexicana desde las fuerzas de izquierda. Con la primaria y la secundaria en colegios católicos, su educación tomó otro rumbo cuando ingresó al CCH en Aucalpan y luego a la Facultad de Economía en la UNAM. La facultad, más que un centro académico, fue su plataforma política, profesional y de vida. Se convirtió ahí en maestra y se incorporó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM, del que llegó a ocupar la dirigencia femenil. Desde esa misma facultad participó en la organización de izquierda revolucionaria, línea de masas y en el movimiento al socialismo. También en esa facultad conoció a dos profesores con los que después se casaría, Saúl Escobar y Julio Moguel, con quien procreó a su única hija, Mariana. En esa época la apodaban la hormiga atómica porque se mostraba imparable no solo en los movimientos, sino en la academia. La maestría en desarrollo rural la hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco con la tesis Voces de las Mujeres de Izmiquilpan, que fue laureada. En 1988, el movimiento del que Rosario Robles era parte medular apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano, por la que una vez iniciada la campaña, declinó Everto Castillo. Ahí surgió el vínculo político y se inició el futuro. Un año después fue fundado el Partido de la Revolución Democrática, PRD, que en torno a la figura de Cárdenas o Lórzano reunió antiguos priistas que integraban una corriente crítica como Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Rosario Robles estaba entre los fundadores y ganaba notoriedad. Una década después, entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000, sería la jefa de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, quien tras una reforma política fue el primer gobernante electo de la capital del país. La ley que despenalizó el aborto hasta los tres meses de gestación en la Ciudad de México, primera en su tipo en el país, fue conocida como la ley Robles por el impulso que le dio. Además, logró un paquete de reformas electorales y logró el ordenamiento de parte de los comerciantes ambulantes. Una página del libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, quien fue su compañero sentimental, revela que aspiraba a ser presidente de la República. Entre 2002 y 2003 se convirtió en presidenta del partido. Pero su carrera política tuvo un parteaguas. En 2004 se revelaron videos que exponían a René Bejarano, en ese momento particular de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, mientras recibía dinero de Ahumada, su compañero. Rosario Robles fue atacada e incluso implicada en la investigación sobre esos recursos. Ese mismo año renunció al partido y se fue de la escena pública. Ocho años después, en 2012, reapareció como parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, en cuya persona el PRI regresó al poder. El pasado de izquierda había quedado atrás, ahora era una funcionaria federal del lado de una casta política que se distinguía por sus gustos caros. Primero estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social y luego en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rosario Robles tenía un salario de $205,121 pesos al mes, cantidad de las más altas del gobierno peña nietista, pero lejana a funcionarios como Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, hoy en prisión, Tomás Herón, fugitivo por el caso Ayotzinapa, o el mismo Jesús Murillo Caram, detenido este viernes 19 por el caso Ayotzinapa. Su declaración patrimonial no reflejaba lujo. Mientras ellos declaraban colecciones de relojes, obras de arte originales y autos de marcas como BMW, Robles Berlanga desea tener una casa adquirida a crédito y en copropiedad de 139 metros cuadrados y un auto Jeep también comprado mediante un préstamo, además de joyas y algunas obras de arte. El 19 de abril de 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le dijo en un evento público, Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. En las manos de Robles Berlanga estaba la política para combatir la pobreza mediante el programa Cruzada Nacional contra el Hambre y según él habían empezado críticas de quienes se preocupaban por las elecciones. Luz Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, estaba presente. Al final, las dependencias de las que estuvo a cargo fueron los escenarios de un sofisticado esquema de desvío de 5.73 millones de pesos del que ella habría tenido conocimiento sin reportarlo ni detenerlo. Rosario Robles Berlanga ha sido la única funcionaria de alto nivel bajo proceso por este pasaje. Vengo a dar la cara con las faldas bien puestas y tomando el toro por los cuernos, exclamó el 12 de agosto de 2019, al acudir a la primera audiencia sobre su caso. Un día después fue detenida y pasó tres años en prisión. Y después de tres años en la cárcel, la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social CDSOL de México en el periodo 2012-2015, Rosario Robles salió de la prisión de Santa Marta a Catitla la noche de este viernes, según informó la Fiscalía General de la República. La exfuncionaria del gobierno durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto está acusada por el desvío de recursos públicos en lo que se denominó en México la estafa maestra y tendrá que firmar cada 15 días y tiene prohibido abandonar el país. El pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario Robles presentó ante la FGR una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad. De acuerdo con la autoridad judicial, se valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó a un juez de control mexicano su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De acuerdo con la decisión del juez, se determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta institución para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional. Robles se encontraba en prisión desde 2019 por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares. La ex titular de la entonces Sede Sol en diversas ocasiones había solicitado esta medida sin que le fuera concedida hasta la fecha. El pasado 13 de agosto, Robles cumplió tres años en prisión y el motivo de su liberación es que se acogió al criterio de oportunidad que ofrece el gobierno mexicano para colaborar en la pesquisa de funcionarios y actores presuntamente inmiscuidos en la estafa maestra. La defensa legal de la ex funcionaria mexicana argumentó que Robles, de 66 años, padece hipertensión, rinitis crónica y problemas en la cadera, los cuales fueron acreditados durante su encierro. Y a 10 días de su salida del penal de Santa Marta a Catitla, la ex funcionaria contó cómo eran las condiciones en las que vivía y qué era lo que le daba esperanza. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, destacó que su caso fue un feminicidio político, puesto que quisieron destruirla. Esto en su primera entrevista a medios de comunicación después de pasar 1,101 días en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta a Catitla. En la entrevista con José Cárdenas, la ex funcionaria destacó, me quebraba, sí me quebraba, sobre todo al principio muchas veces yo dije hasta aquí llegué. Tantos años dedicada a luchar por mi país, tantos años a luchar por las mujeres, mi prestigio, mi reputación, toda esta lucha. Yo sentía que era una especie de feminicidio político. Hay que matarla, hay que destruirla. Al principio dije no puedo seguir con esto porque estoy encerrada si soy inocente. De igual manera, contó cómo fueron los días recluida en el penal de donde salió el pasado 19 de agosto de 2022. Mencionó que hablaba desde un teléfono público, pues no tenía celular ni privilegios de ningún tipo. Sin embargo, señaló que ella se encontraba en un lugar de protección por razones obvias, donde no podían acceder más que las personas que estaban en esa condición de protección. En su Twitter, ella escribió, no siento rencor ni busco venganza, dice Rosario Robles en la primera entrevista concedida a un medio de comunicación después de salir de prisión luego de tres años. Es una parte que agradezco mucho porque me permitió entender y sobre todo trabajar mucho en este abuso de la prisión preventiva que lleva a siete de cada diez mujeres que son presentadas ante un juez y vinculadas a proceso. Vayan y pisen Santa Marta a Catitla. También compartió que muchas compañeras y compañeros fueron a visitarla, entre ellos José Narro Robles, quien fuera secretario de Salud durante la administración de Peña Nieto, de quien confesó que fue su ángel de la guarda. Asimismo, agradeció especialmente a su hija Mariana, quien la acompañó durante todo su proceso en prisión. Le debo muchísimo. Yo estoy muy orgullosa de ella, muy contenta de ver cómo creció, cómo dejó de ser la hija de Rosario Robles para convertirse en Mariana. A veces yo la veía quebrarse conmigo y yo me quedaba muy angustiada, pero al rato ya la veía que estaba dando entrevistas. Afortunadamente yo salgo con la cara en alto, no me traicioné a mí misma ni a mis principios ni ideales, no traicioné a nadie. Además, destacó que no es una mujer de venganza, sino de justicia, pues no guarda rencor. Sin embargo, destacó que algunos amigos pertenecientes al PRIM la siguieron visitando. Debido a la pandemia, se restringieron las visitas, además de que para poder recibirlas, ella tenía que pedir un permiso, el cual pasaba al consejo, y después a consultarse con las autoridades superiores, lo cual recalcó que no era nada sencillo. Robles reveló que tuvo que deshacerse de lo poco que tenía para poder sortear la situación. Estar en la cárcel es como una enfermedad. Me costó sangre, me costó el departamento de mi hija Mariana, de mi camioneta, pero afortunadamente los abogados, de manera muy bondadosa, lo tomaron y lograron inmediatamente un amparo contra la orden de aprehensión. Por último, señaló que sintió mucho miedo de que la dejaran ahí. Así como me metieron, tendrán que sacarme. Robles fue acusada por omitir la información a su superior, el entonces presidente Peña Nieto, sobre el desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando estaba al frente de la Sede Sol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana. Hasta aquí esta lectura. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!